Muy buenos a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo Tunder, del foro de Reinosuke y de Alterser. Hoy les voy a traer un video, bueno pues es un video de configuración de una estación rocket o de cualquier estación en general, pero básicamente está orientada a lo que son rockets para las sectoriales o para las ovni, antenas, como les digo, antenas sectoriales o omnidireccionales. Hoy voy a entrar a una de mis bases que tengo aquí ya precargada, simplemente van a entrar, ya no voy a explicar cómo entrar, pero bueno, ya anteriormente les he explicado esta pantalla de carga. Aquí en status se presentan todos los datos de configuración, el monitor, el rendimiento y los clientes que tienen conectados y algunas otras cosas que de momento no son tan importantes. Bueno, primeramente para configurar pues van a ir a wireless, aquí para, si la van a hacer a utilizar la antena, perdón, para conectar clientes y esa antena va a estar manejada por un access point o un servidor o un RB, lo que sea. Ustedes lo que van a hacer es que la van a poner como access point. El WDS no lo van a activar, aquí en este donde dice SSID van a poner el nombre de la red, la que ustedes quieran y les antoje. Tiene que ser diferente a la de cada estación, eso sí, tiene que tener diferencia porque si no va a haber interferencia. El país van a escoger el que más les guste para transmitir, este no se mueve, el canal de transmisión se recomienda que sean de 40 y 20. ¿Por qué? Porque son los que más ancho de banda pueden manejar, pero también son los que tienen un poco más de interferencias y menos distancia de transmisión. Si quieren transmitir más lejos y con menos cantidad de internet, bueno, pues pueden escoger cualquiera de estos, pero siempre tiene que ser igual al de los clientes. El Channel Swifting es para poder activar frecuencias intermedias, o sea, si yo lo desactivo esto va a cambiar. Es para poder reducir un poco la interferencia entre canal y canal de transmisión. Aquí escogen ustedes la frecuencia que más les convenga o más les guste. Bueno, básicamente sería la mejor, la que puedan encontrar que tenga menos interferencia, pero bueno, sería cuestión de que ustedes vayan jugando con las transmisiones en cada canal y encuentren lo que les guste. La lista de frecuencias sirve para poder, bueno, esta sirve más que nada en los clientes, no en las estaciones, pero en los clientes sirve para poder hacer que los clientes solamente cuando se van a conectar, se pongan a escanear nada más las frecuencias más cercanas a las que tú transmites para que rápido se conecten y no tarden tanto tiempo escaneando todo el espectro de frecuencias posible que haya. Y básicamente es para que se conecten rápido a tu estación. El AIR, este sirve para que este se autoajuste, se configure solo la potencia de la antena contra el cliente. Y se activa, normalmente viene desactivado, pero se puede hacer que sea utilizable desde la pestaña de Advanced, que les voy a enseñar en un momento más. Este nunca lo muevo. Se me olvidaba decirles que aquí en la antena de ganancia, pones tú los decibeles de los que viene la antena que compraste, digamos la mía es de 15, hay de menos, de 12, de 8, de, bueno, hay de muchos decibeles de ganancia. Aquí la pones, si el rocket está conectado directamente a la antena, aquí pones cable, pérdida de cable 0. Si tienes cable largo hasta abajo, o sea, doble cable para conectar, bueno, pues aquí ya le vas poniendo la pérdida de decibeles por distancia de cable, que normalmente viene especificada en cada cable. Ahí te dice cuánta pérdida tiene por metro. Y pues si está directamente el radio a la antena, pues es cero aquí. ¿Qué más? Bueno, la potencia escoges la que más te guste, yo te hago con todo. Tú aquí vas probando donde te funcione mejor. Este nunca lo muevo, como les digo. Este sirve, la tasa máxima de transmisión de datos sirve para poder transmitir más internet o menos cantidad de internet, sabiendo que a menos tasa de transferencia, la antena va a transmitir un poco más lejos, pero menos cantidad de internet. Y a más cerca, bueno, pues vas a poder tener una transferencia de datos más grande, pero va a tener menos alcance en la antena. Yo lo dejo en automático para no tener problemas, para que se establezca un poco más, la transmisión se establezca un poco mejor. Y de aquí se pasa uno a lo que es la seguridad. Aquí escoges tú el tipo de seguridad que quieres para tu red. El tipo de autenticación. Aquí pones, si tú marcas este, pues se hace visible la clave. Le pones la clave, entonces le das Change. Le das Aplicar. Dice que no tiene cambios. Bueno, voy a hacer un cambio para que vean. Le das Test primeramente. Y luego ya si les gusta cómo queda configurada, pues le dan Apply. Yo no lo voy a hacer. Luego de aquí se van a ir a la Network. Para poder trabajar desde una estación, les recomiendo que la pongan en Bridge. Así la antena va a ser invisible. No se va a ver por los clientes ni por nadie. Nada más la red. Bueno, va en Bridge. La red no le ponen aquí nada. No deshabilitan nada. La configuración avanzada no la voy a explicar ahorita. Simplemente la dejan como simple. Aquí en los parámetros de red, básicamente. Bueno, ustedes van a poner estática. Esta no. Ustedes van a poner aquí estática. Aquí va la dirección con la que van a identificar su antena. Que para mí es esta. Ustedes la van a poner. Este IP tiene que estar en el rango de los IP de los clientes. O sea, no es una regla que tiene que ser. Pero pues es mejor que lo tengan dentro del mismo rango de los clientes. Y por ahí escojan un IP que va a ser destinado a sus antenas. Un rango de IPs que va a ser destinado a sus antenas. Y de ahí en adelante pueden conectar clientes. Yo en este caso lo tengo así. Este máscara de subred siempre tiene que ser este. Si la red de ustedes está en el rango 192.168. Número X. Número X. Aquí tiene que ser 255.255.255.0. En el gateway. En el gateway básicamente tiene que ir el IP de su RB. O de su router con el que estén administrando. Que es el IP que les va a proporcionar el internet. Para mí es este. Normalmente vienen así como punto uno al final. Yo lo tengo modificado por razones propias de mí. Pero normalmente este es el IP que les entrega el internet de su RB. O de su router. O de su servidor. O de su ADCL. O de lo que sea. En los primarios DNS. DNS yo pongo el mismo siempre. Pero ustedes perfectamente pueden utilizar los de Google. Y no hay ningún problema. Así. Y eso sería la configuración de network. Bueno. Esto lo hacen al final. Para que no tengan que volver a reiniciar la antena. Yo les voy mostrando lo que hace cada. Cada pestaña. Pero. Básicamente la configuración. Básica. Depende de estas dos pestañas. Más que de las otras. Ya las otras son. Son extra. Bueno. Así se configura lo que es la network. Como les comentaba. Este IP tiene que estar en el rango de trabajo de ustedes. Y el IP que le pongan aquí. No se les debe de olvidar. Porque es con el IP que van a poder acceder nuevamente a la antena. Si se les olvida. Van a tener que reiniciarla con el botón de reset. O con el POE. Con el botón reset del POE. O por terminal putty. O por cualquier forma que tengan para. Para resetearla. Este IP nunca se les debe de olvidar. Porque es el. Es como el nombre de la antena que va a tener en su red. Para que ustedes puedan volver a acceder. De aquí nos vamos a pasar a advanced. Y de aquí no hay mucho que decir. Solamente que el ACK. Que esta es la distancia de transmisión a la que va a trabajar la antena. Yo lo tengo en automático. Pero ustedes pueden ir. Ir probando donde les funciona mejor. Normalmente la configuración estándar que se hace aquí manual. Es del 120 al 130% de la distancia del último cliente. Y así es como se configura. Este viene por default. Este viene por default. Este viene desactivado por default. Si ustedes quieren activar la configuración automática de potencia de la antena. Pues activan este. Y se les va a activar el que ya les dije de acá de wireless. La instalación de cliente desactivada. Y de aquí para abajo ya ustedes no mueven nada. Esto sería como se configura la parte de advanced. En servicios nada. De momento no. Hay cosas interesantes aquí. Pero no van a entrar en guía. ¿Qué más? En sistema, bueno, pues aquí ustedes ponen el nombre de la antena. O sea, el nombre que va a tener el dispositivo. No el de la red. Entiendan eso. Aquí este nombre. Es como el nombre de pila de la antena. Aquí el idioma en el que quieren trabajar. La zona horaria. Yo no la tengo configurada. Pero ustedes aquí puedes poner la zona horaria en la que están. En tu país. Aquí cambias el nombre del administrador. Para cambiar los credenciales para ingresar a la antena. Yo tengo ese. Si quieres cambiarlo, bueno. Le picas aquí a la llave. Le presionas. Y pones la clave que tienes actualmente. La que tengas. Y aquí la nueva. Y aquí repites la nueva. Cambiar. Y le das test. O le das apply. Y ya. Eso ya queda configurada la antena. La otra cosa que me faltaba decirles. Es que si ustedes no van a utilizar Radios Ubiquiti como clientes. Que tengan otra marca. Que no sea Ubiquiti. El ancho de canal siempre tendrá que estar en 20. Si ustedes quieren conectar directamente una laptop. Un celular. Una tableta o un algo. Esto siempre tendrá que estar en 20. Si no, nunca se va a poder conectar. La otra cosa. Es que. Si quieren conectar clientes que no sean Ubiquiti. Que sean de otra marca. Esto tiene que estar desactivado. En la pestaña de Ubiquiti. De la transmisión esta. Del simbolito. Tienen que desactivar esta pestañita. Si ustedes van a utilizar. Solo clientes Ubiquiti. O sea, marca Ubiquiti. Con su antena CPE. En cada cliente marca Ubiquiti. Pues marcan este. Y lo dejan así. Activado. ¿Para qué? Esta opción que activas y desactivas. Activa el Air Max. O lo desactiva. Según sea necesario. El Air Max es un protocolo. Que. De transmisión. Que nada más lo tienen las marcas Ubiquiti. Y hace que ninguna otra marca de. De. CPEs de antena se pueda conectar a la Ubiquiti. A menos que tenga el protocolo Air Max. Como les digo. Si van a utilizar clientes que no sean de Ubiquiti. Tienen que desactivarlo. Para que desaparezca esto. Ancho de canal en 20. Y así puedan conectar. Dispositivos que no sean marca Ubiquiti. Y pues nada gente. Esto ha sido la configuración básica. De una antena. Con radio Rocket. Marca Ubiquiti. Espero. Le. Sea claro. Hagan entendido todo lo que. Les he comentado. Y pues nada. Recuerden que si tienen alguna duda. Pueden dejarme un comentario. Y yo trataré de. De responderles. Lo más pronto posible. Saludos. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.